Cuando guste. Defender su trabajo que le permite acceder al título de posgrado de magíster en producción animal de la escuela para graduados de la facultad de aeronomía del agua, Alberto Soriano. Quienes acompañaron en el comité a Anaí, en su comité de tesis, fueron como director el doctor Ricardo Ferrari y como codirectora Gisela Marcopido. Y en esta defensa van a participar como jurados que ya han hecho la evaluación del escrito, las doctoras Viviana Vila, María Zimmerman y Natalia María Aguilar, que nos acompañan en este momento. Estamos todos presentes. Bueno, Anaí, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo parto? Perfecto. Miente, miente. ¿Por qué miento? Ayer ensayamos hasta que ya no dábamos más. Bien, entonces están muy bien practicados, Anaí. Mucha suerte, que disfrutes el momento. Te escuchamos. Gracias. Gracias. Ay, ¿qué pasa en la pantalla? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Hago pausas a cada, algún ratito para ver si están todos escuchando, ¿no? Ay. Sí, hay alguien con el micrófono abierto, pero sí, se escucha todo. Bien, arranco entonces. Entonces, bueno, muchas gracias por el tiempo, en primer lugar, que se van a tomar para escucharme. La tesis que les voy a presentar se titula Evaluación de indicadores de estrés en captura comunitaria, denominada chaco, en vicuñas, es decir, en la especie vicugna-vicugna. Bien, a modo de breve introducción y para situar a la especie, la especie se encuentra dentro de los camelidos sudamericanos, que pertenece a la familia Cameridae. Compartiendo esta familia con los camellos, tanto el bactriano como el dromedario. Y lo que interesa en este caso es que los camelidos sudamericanos se dividen a su vez en aquellos que son silvestres. Mi caso de estudio, la vicuña y el guanaco comparten esa categoría de silvestre. Y domésticos, tales como la alpaca y la llama. Más o menos con datos de 2018 y actualizaciones de 2020, la población en los países andinos de camelidos sudamericanos, es decir, el total de estas cuatro especies está alrededor de los 9 a 10 millones de individuos. ¿Qué es lo que tiene de particular dentro de los camelidos sudamericanos la vicuña? Bueno, que representa el camelido más pequeño en relación a su peso y a su altura, medida de la cruz. presenta un elevado valor biológico y además un elevado valor cultural en la cosmovisión andina o dentro de las comunidades andinas. Y la particularidad que tiene y que lo hace sumamente valioso en el mundo, es la fineza de su fibra, la cual es apreciada y cotizada en el mundo entero. Ahora, esta especie se distribuye fundamentalmente en los cinco países andinos, en la zona de los Andes, en ecosistemas altoandinos, por encima de los 3.000, 3.300 metros sobre el nivel del mar, concentrándose su población, más o menos cerca del 50% en Perú, 34% en Bolivia, algo menos de la mitad en Argentina, y un 2% en Ecuador y 2% en Chile. Estamos hablando más o menos de cerca de 500.000 individuos en los países andinos. En lo que es Argentina, tenemos el dato del último censo, que ya es un poco obsoleto, de 2006, que daba cuenta de algo así como entre 74.000 y 127.000 individuos en el país. Hoy por hoy, publicaciones de 2020, hablan de más o menos 100.000 individuos y una población estable. Ahora, esta es una especie que presenta, además, la particularidad de ser una especie que se logró con éxito su recuperación. ¿Por qué? Porque debido al elevado valor de su fibra en el mercado internacional, estuvo casi al borde de extinción en la década del 60, en 1960, encontrándose su población en los países andinos por debajo de los 10.000 individuos, pensando que en el incanato, en Perú, contaban con cerca de 2 millones de individuos. Hoy por hoy, por eso hablamos entre 470.000 y 500.000 individuos, que tenemos en la actualidad, producto de una serie de acciones de conservación, tanto internacionales como nacionales, a través de determinados instrumentos, que fundamentalmente fueron, en su principio, el convenio de la vicuña, que lo que hacía es daba protección total, digamos, a la vicuña. Luego, a partir de la recuperación, se permite su uso con técnicas de manejo de especies silvestres. También la CITES, que es la Convención Internacional de Tráfico de Especies Silvestres, que prohíbe, en un principio, todo su uso y su comercio, por supuesto. Y luego, a partir de la recuperación y en poblaciones donde no esté comprometida la supervivencia de la especie, se puede hacer uso, digamos, de su fibra con los animales vivos, digamos, en la esquila en pie. Bien, y luego, otro factor que fue de importancia en esta recuperación, y para contar con este número de animales, fueron los pobladores de las zonas altoandinas. Ya que esta especie, al no ser una especie doméstica, de alguna manera competía con los recursos, tanto forrajeros como fuentes de agua, de sus propias especies domésticas, fundamentalmente la llama y la oveja. Pensando en que son sistemas casi de subsistencia, de los que estamos hablando, ¿no? Fundamentalmente agriculturas familiares. Bien, ahora bien, en este contexto de recuperación de la especie, perdón, me están escuchando, ¿no? Perfecto, ahí se escucha, ¿eh? Se ve más bien. Listo. Bueno, gracias. Bueno, en este contexto de recuperación de la especie y de posibilidad de uso, existen en el país dos sistemas de aprovechamiento productivo. Uno, que tiene que ver con la silvestría, que es en el cual yo desarrollé mi tema de tesis, y otro, que es el sistema de cría en cautiverio. El sistema de cría en cautiverio fue impulsado por el INTA, allá por los 60, cuando la especie estaba bajo riesgo de extinción, que lo que consiste básicamente es en un manejo de tipo productivo, como el que conocemos por otras especies domésticas. En grandes potreros con alta intervención antrópica en lo que tiene que ver con la alimentación, el manejo sanitario. Bueno, ¿qué pasó con esto? No demostró ser un sistema de éxito fundamentalmente porque las tasas de reproducción de la especie en cautiverio son muy bajas, con lo cual no aportó prácticamente nada en lo que tiene que ver con la conservación de la especie. Y por otro lado, tampoco era fácilmente extrapolable a los pobladores rurales altoandinos, ya que era demasiado oneroso, primero la infraestructura, y segundo, los gastos que representaban de alimentación y sanidad. Con lo cual, este sistema no prosperó, pero hoy por hoy el INTA, de todas maneras, cuenta con un plantel, creo que con algo más de mil vicuñas, que se esquilan, digamos, anualmente. Bien, y el otro sistema es el sistema de cría en silvestría, que como les decía, es en el que yo trabajé durante mi vida. Este sistema de cría en silvestría intenta, de alguna manera, recuperar aquellos saberes ancestrales del Chacu, del Incanato, pero ya mejorado con técnicas de bienestar y de manejo más modernas. Con lo cual, es un mix entre las técnicas ancestrales y técnicas de bienestar modernas. Bien, ¿en qué se basa? En la captura, esquila y liberación de los animales, en vivo, digamos. Digamos, no, en vivo. Bien, dentro de este contexto, el problema de investigación que se plantea, y que estaba planteado en la biografía de la especie, y además de otros angulados, es que la captura y esquila representan situaciones puntuales de estrés agudo para el animal, que desencadenan, por supuesto, respuestas tanto fisiológicas como comportamentales, que son las que me interesaron en este caso, que permiten a los individuos afrontar determinadas situaciones que perciben como amenazantes. Con ese problema de investigación planteado, se formularon las siguientes hipótesis. La primera hipótesis decía que los indicadores comportamentales utilizados en otras especies animales, como por ejemplo, los movimientos, las vocalizaciones, conductas relacionadas a la ansiedad, al miedo, a la búsqueda, estereotipias, agresividad, cambios posturales, situaciones de huida, son efectivos para evaluar el bienestar animal en la especie vicuna-vicuna, en esta captura comunitaria en particular de la comunidad del cóndor, en la provincia de Jujuy, en Argentina. Bien, eso como primera hipótesis. La segunda hipótesis, formulada que el sistema de manejo utilizado guarda relación con los parámetros mínimos necesarios para garantizar el bienestar animal, cumpliendo el protocolo Welfare Quality, en términos de principios, criterios y medidas. Entonces, mis objetivos eran estudiar si los indicadores comportamentales utilizados en otras especies animales son también útiles para evaluar el impacto de la captura comunitaria en esta comunidad en particular y en esta especie, y también evaluar el sistema de manejo y cómo era su influencia sobre el bienestar animal. A partir de este objetivo general, se despliegan una serie de objetivos específicos que en primer lugar tenía que ver con caracterizar esos indicadores comportamentales, movimientos, vocalizaciones, estereotipias, si las hubiera, huida, agresividad, búsqueda o cambios posturales, en la especie vicuna-vicuna, durante la captura comunitaria en la comunidad del cóndor. Luego, comparar esos indicadores comportamentales en los corrales previos a la esquila y posterior a la esquila. También se planteó como objetivo específico evaluar la efectividad de diferentes tiempos de observación de parámetros comportamentales en vicuñas durante esta captura. Y por último, estudiar los principios y parámetros del protocolo Welfare Quality en este sistema de manejo. Bien, ¿y cómo realizamos o qué materiales y métodos utilizamos? Bueno, la toma de datos del registro comportamental, digamos, se realizó en la localidad del cóndor, departamento de Xavi, provincia de Jujuy, esto es al noreste de la provincia de Jujuy, limitando al norte con el Estado Provincial de Bolivia, y al este con la provincia de Salta. Es una zona altoandina, por supuesto, de 4.000, más o menos 4.100 metros sobre el nivel del mar. Bien, y el registro comportamental se tomó a través de la grabación de videos en cada una de las etapas que componen o que llevan adelante la vida, digamos, de la captura. Bien, como les decía entonces, la captura comunitaria de la localidad del cóndor comenzó con un arreo, como el que se puede ver en esta foto, con un arreo que se realizó con grupos de personas caminando a pie, digamos, solamente se utilizaron personas que caminaban a pie, y de esta manera iban guiando a las vicuñas hacia una manga de captura. Acá con los triangulitos, represento los grupos de personas, que se van cerrando en abanico y van guiando hacia la entrada de la manga, hacia la manga de captura. La manga de captura está compuesta por postes, digamos, de eucalipto en este caso, una malla de red, una red, digamos, de malla de nylon, aquí, y, bueno, y los corrales. Todos estos materiales con los que se componen tanto la manga de captura como los corrales, es lo que se denomina materiales de tipo blandos, digamos, que de alguna manera impiden que el animal se vaya a lesionar o que sufre algún tipo de lesión, si intenta huir, por ejemplo, o intenta saltar. Bueno, además los corrales fueron recubiertos con una lona de color verde de manera de imposibilitar la visión hacia el exterior, de los animales dentro del corral hacia el exterior. Entonces, cuando los animales ingresan a la manga de captura, terminan en un corral pre-esquila. Aquí es donde van a esperar para ser esquilados, donde son extraídos individualmente por dos personas, una persona es la que realiza el volteo y otra es la que le coloca una anulación de la visión, por decirlo de alguna manera, que está representado por una de tipo cuello o cuellera, que le anula la visión dejando libre las fosas nasales y la boca. Bien, además esta zona de trabajo consta de tres lugares, un corral donde los animales aguardan a ser esquilados, una zona donde son manipulados y además esquilados, y un corral post-esquila donde se los coloca individualmente y se les quita la capucha, y ahí aguardan un determinado tiempo hasta que son liberados. Bien, esta fue una captura que se trató de dormidero, o se trató de una captura de dormidero, es decir, los animales fueron arreados desde lugares altos, desde sus dormideros. Puede haber otras capturas que son de aguada, que se aprovecha el momento en que los animales bajan a tomar agua para capturarlos. En este caso fue de dormidero. Los animales capturados fueron 44 individuos. Bien, la metodología que se utilizó para realizar el muestreo de comportamiento, bueno, se utilizaron métodos presentes en la bibliografía, y lo que intento acá representar es un flujograma de cómo fue el muestreo en cada uno de los eventos que componen la totalidad del chaco. En primer lugar, en el arreo, es decir, en el desplazamiento de los individuos, desde el desplazamiento hacia la manga de captura, realicé muestreos de barrido de la tropa, cada cinco minutos. En los corrales pre y pos esquila, también realicé muestreos de barrido, pero en este caso con un intervalo de observación de un minuto, cada cinco minutos. En el caso de la esquila propiamente dicha, bueno, muestreo focal, 24 animales focales. Y lo que sí se midió es el tiempo de latencia en liberación, es decir, el tiempo de respuesta a partir de la presentación del estímulo, que en este caso era la apertura de la puerta del corral. Ahora bien, ¿qué comportamientos se evaluaron? Bueno, tomando algunos de los comportamientos presentes en el etograma de la especie, algunas caracterizaciones, digamos, presentes en la literatura, tanto de vicuñas como también de guanacos y algunas otras especies domésticas, porque acá justamente lo que queríamos también es comparar con una especie doméstica, en el arreo se utilizaron tres categorías. En primer lugar, locomoción, bueno, porque era un desplazamiento, ¿no? ¿Cómo se desplazaban los animales? Si corrían, si saltaban mientras corrían, si caminaban. ¿Cómo era la posición? ¿Cómo estaba la posición de orejas? O sea, las orejas estaban bajas, estaban erectas, y algún indicador de comportamiento que nos permita saber si había evasión o no al predador. Es decir, comportamiento de evitación o huida, e intentos de fuga incompleto. Intentos de fuga incompleto lo definimos como aquel comportamiento en que el animal ingresa a la red, ingresa a la manga, perdón, y rebota en intentos por huir contra la malla de red de nylon que les mostraba que componía la manga. Bien, el registro que se hizo sobre estas grabaciones fue el número de vicuñas que realizaban cada una de las actividades. Ya en los corrales, tanto pre- como pos-esquila, los comportamientos que se observaron fueron aquellos relacionados con comportamientos de alerta, es decir, posición de pie o vigilancia, si existían o no comportamientos de mantenimiento, o sea, tales como lamido o acicalamiento social, o si los animales descansaban, si había algún comportamiento de locomoción, como caminar, correr o saltar, si existían comportamientos agonísticos relacionados a la agresión, a la sustracción, o si había pateo, por ejemplo, como estaba también la posición de las orejas de los individuos, estaban erectas, estaban bajas, y si existían vocalizaciones, si había presencia de vocalizaciones. De vuelta, acá el registro que se hizo sobre esas tomas de video fue del número de vicuñas que realizaban cada actividad. Bueno, durante la esquila propiamente dicha, se categorizaron tres categorías de comportamiento, aquellos relacionados a comportamientos agonísticos, como ser si había sustracción, si había agresión, si había pateo, vocalizaciones, y movimiento de ollares. Y el registro, aquí sí difiere de los anteriores, es la aparición, por supuesto, de estos comportamientos. Lo último, el último tramo, digamos, ya en liberación, ya cuando los animales vuelven a sus territorios, el registro que se tomó es el tiempo de respuesta desde la apertura del corral hasta la primera respuesta de los individuos. Y si los animales salían, ¿cómo? Si corrían, si saltaban, se paraban, bueno, para las caracterizaciones comportamentales, se utilizaron fundamentalmente, se utilizó estadística descriptiva, o sea, medidas de tendencia central, y fundamentalmente porcentajes. Para las comparaciones entre los corrales y los diferentes tiempos de observación, se utilizó una prueba no paramétrica, que es la prueba de Sprechman. Están escuchando todos, ¿verdad? Sí, perfecto, Anaí. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, ahora pasamos, sí, ya a los resultados. Bien. En la caracterización comportamental durante el arreo, al hacer la gráfica del porcentaje de individuos o de vicuñas que presentaba cada uno de los comportamientos, lo que observamos es que todos los individuos presentaban una conducta que indicaría evasión al predador, como ser conductas de evitación o huida, y además de presentar conducta de evitación o huida, el 14%, digamos, presentó intentos de fuga incompletos en su ingreso a la manga. Además, el 91% presentaba posición de orejas bajas durante el desplazamiento. El 9%, posición de orejas erectas. Todos los animales presentaban comportamiento de locomoción, bueno, es bastante lógico, estábamos desplazándonos. Todos ellos corrían. Ahora, el 45,5% de los individuos presentó saltos mientras corría en su avance. Mientras que el 55% solamente corría. Es decir, que durante el desplazamiento de los animales hacia la manga, lo que se nos presentó eran situaciones de evasión al predador, todos corriendo y con posición de orejas en posición baja. Ahora, cuando realizamos la caracterización comportamental en corrales, lo que observamos es que en el corral pre-esquila tenemos una alta proporción de individuos que presentan situaciones de alerta, al igual que en el corral pos-esquila. También composición de orejas erectas, ¿no es cierto? En el corral pre-esquila se presenta algo de locomoción, cosa que no está, no pudimos observar en el corral pos-esquila. También hay presencia de comportamientos agonísticos, aunque en muy baja proporción en el corral pre-esquila, siendo casi imperceptible en el corral pos-esquila. Vocalizaciones también se presentan en muy baja proporción también solamente en el pre-esquila. En el pos-esquila es imperceptible. Cuando realizamos la comparación de comportamientos en el corral pre-esquila y en el pos-esquila para los cuatro comportamientos, el comportamiento alerta y posición de orejas erecta no presenta diferencias significativas entre ambos corrales. No obstante, la posición de orejas bajas y la locomoción sí presenta diferencias significativas entre ambos corrales. Y al realizar la comparación del intervalo de observación que el intervalo de observación está tomado en los corrales, ¿cierto? Con intervalo de observación de un minuto 60 segundos y segmentaciones a 30 segundos y a 15 para las seis categorías de comportamiento que categorizamos no encontramos diferencias ni en el corral pre-esquila ni en el corral pos-esquila en referencia a los diferentes tiempos de observación. Bien, la caracterización de comportamientos durante la esquila propiamente dicha, todos los individuos que fueron esquilados presentaron tres comportamientos. Vocalizaciones, fundamentalmente concentradas durante los primeros 20 segundos de comienzo de la esquila. Comportamientos agonísticos representados por sustracción hacia humanos en intentos por soltarse y movimiento de hoyales. Esos fueron los tres comportamientos que aparecieron en todos los individuos. Bien, el tiempo de latencia, es decir, el tiempo de respuesta entre la apertura de la puerta del corral de liberación y la respuesta de los animales fue inmediata, fue de un segundo, todos presentaron el estado correr y todos presentaron sentido de la orientación al salir. todo lo que estuve exponiendo hasta ahora estaba relacionado a la primera hipótesis, ¿cierto? Pero mi segunda hipótesis planteaba que el sistema de manejo utilizado guarda relación con los parámetros mínimos necesarios para garantizar el bienestar animal cumpliendo con principios, criterios y medidas del protocolo WALIT. El protocolo WALIT consta de cuatro principios de bienestar, doce criterios y sus medidas respectivas. Los principios del bienestar, sí, los principios del bienestar tales como alimentación adecuada, alojamiento adecuado y estado de salud adecuado, bueno, al ser una especie silvestre, la vicuña, está fuera de control, digamos, fuera de control humano, salvo en esos momentos en que se realizan los chacos, con lo cual, estos tres primeros principios no pudieron ser evaluados. Sí, pudo ser abordado el principio de comportamiento apropiado, que tiene cuatro criterios, aquellos relacionados a expresión de comportamientos sociales, expresión de otros comportamientos que son de importancia para la especie, cómo es la relación entre el humano y el animal, y los estados emocionales positivos o la ausencia de miedo. Bueno, y aquí lo que se observó es que la expresión de conductas sociales no se observaron, digamos, agresión entre individuos, ni tampoco situaciones positivas, digamos, expresión de conductas positivas, tales como, por ejemplo, el pasticaramiento o la miedo social. La expresión de otras conductas tampoco estuvo presente, ni aquellas positivas, tales como la exploración, ni aquellas negativas, como por ejemplo, la estereotipia. La estereotipia no está reportada para la especie, no obstante, se consideró porque está dentro del protocolo. Pero tampoco otro tipo de conductas que podían ser importantes para la especie, como por ejemplo, aquellas como rolar o revolcarse y demás. Igual estamos pensando que es una especie, digamos, silvestre en condición de cautiverio, ¿no? Bien. El estado emocional positivo o la ausencia de miedo, bueno, en este caso es muy por el contrario. En todos los momentos del Chaco hubo conductas relacionadas al miedo, tales como huida e intentos de fuga durante el arreo hacia la manga de captura o, a modo de ejemplo, sustracción y vocalizaciones en los corrales y en la esquila propiamente dicha. Con lo cual, si bien no se valoró, no se midió, bueno, hay indicación de que estuvo presente el miedo en casi todas las etapas de desarrollo. Bien, y en relación a la relación humano-animal, bueno, considerando que es una especie silvestre y que tiene escasa o nula habituación a la presencia de seres humanos, es bastante, digamos, lógico que se presente en situaciones de evitación durante el arreo o intentos de fuga o de vuelta comportamientos de sustracción durante el proceso de esquila. Lo cual da cuenta de una, no diría mala, pero no buena relación humano-animal. ¿Qué tiene que ver con esto? Aunque es una especie silvestre y no está habituada. Bueno, ¿y a qué conclusiones arribamos en este trabajo? En primer lugar, el trabajo permitió describir el patrón comportamental bajo situación de estrés agudo en vicuñas durante esta captura en particular del cóndor, estableciendo diferencias en el repertorio de comportamientos de manera que sean útiles como criterio de alarma temprana no invasivo de disconfort. En segundo lugar, permitió evidenciar la efectividad de utilizar indicadores comportamentales como alternativa y como procedimiento no invasivo para evaluar estrés durante la captura comunitaria en la que se realizó esta observación y por supuesto como complemento y al referéndum de evaluaciones fisiológicas y metabólicas que también se realizan en estos chacos. Con lo cual, con estas dos primeras conclusiones podemos aceptar nuestra primera hipótesis. También, como tercera conclusión, bajo las condiciones en que realizamos el estudio y en los animales observados, fue factible la utilización de un maestreo de corta duración sin que se nos modificaran los resultados, lo cual parecería ser útil en el trabajo de toma de datos, sobre todo trabajando en especies silvestres. Y como cuarta conclusión y también un poco a modo de perspectiva hacia adelante, si bien la especie cuenta con lineamientos o criterios de bienestar animal considerados como protocolo por el convenio de la vicuña para su manejo, la recomendación que surge de este trabajo y en vistas a una certificación en buenas prácticas de bienestar animal, es que ese protocolo o esos lineamientos de bienestar sea de aplicación masiva en todas las capturas que se produzcan y además se propone el desarrollo a futuro de alguna variable o de algunas a utilizar como medidas o como parámetros que sean científicamente válidas o validadas en la especie y que permitan una medición objetiva del bienestar animal. Cuando hablo de los criterios de bienestar animal y que la especie cuenta con un lineamiento de bienestar animal considerado por el convenio de la vicuña como un protocolo de bienestar estoy hablando de estos lineamientos que de alguna manera estuvieron presentes cuando yo comenté cómo se realizó el arreo que fueron tomados digamos fue aplicado este protocolo si bien no fue parte de mi tesis evaluarlo en función de que permite y recomienda el periodo de realización apropiado de cada una de los de los chacos en relación a las condiciones meteorológicas que se dan en la puna y en relación a los estados fisiológicos fundamentalmente de las hembras a las instalaciones de captura esto que les conté respecto de cómo estaban digamos armada la manga de captura y la forma en que se realizó el arreo bueno tiene que ver con que fue tomado digamos las recomendaciones y los lineamientos que brinda este protocolo la forma de realizar el arreo y la liberación el manejo de los animales también la utilización de las capuchas la forma en que se en que se extrae a cada uno de los animales se los esquila y se los vuelve al correr preliberación y a la forma de realizar la esquila en relación a la recomendación de una esquila parcial aquí también se realiza una esquila parcial entonces digamos a modo de enriquecer este protocolo y de sumar a este protocolo que ya existe en la especie proponemos o como conclusión de esta tesis se propone generar algún tipo de variable que nos permita una cuantificación una cuantificación del bienestar que sea objetiva para valorar bueno me voy a tomar unos segundos para agradecer en primer lugar a mi comité asesor bueno al doctor Ferrari que me ha acompañado en todo este proceso con su generosidad y con dejarme ser y dejarme también equivocarme que en eso uno también va aprendiendo y fundamentalmente por impulsarme siempre al pensamiento crítico a cuestionarme así que bueno mi agradecimiento a la doctora Marco Pido mi co-directora Gisela porque ha estado ahí siempre predispuesta y con apoyo constante en todo este proceso siempre dispuesta a resolver mis dudas y a sumar en el medio de la pandemia además y por todos los medios posibles ha estado presente así que mi gratitud a la comunidad del cóndor por permitirme ser parte de su captura las capturas en general son instancias muy privadas de las comunidades si bien participan por supuesto muchas instituciones y demás pero son instancias que tienen un alto valor cultural para ellos con lo cual que permitan a uno ingresar bueno es muy valioso bueno también agradecer al Banco Mundial que financió mi maestría a los y las integrantes de la maestría en producción animal tanto a sus directoras como a su cuerpo docente como a su personal administrativo que estuvieron siempre tras nosotros bueno para facilitarnos las cosas a la EPG en general por darnos ese espacio de formación y de intercambio con profesionales y con colegas tanto nacionales como internacionales al cuerpo administrativo también de la EPG que ha estado en este tiempo llevando y trayendo dictámenes bueno y también ha hecho posible esta defensa con en el medio de una pandemia y con este sistema online así que mi agradecimiento a Romina Profumo a Carolina que ha hecho posible esto y al EPG por supuesto en general también quisiera agradecer a las evaluadoras las doctoras Aguilar Vilay y Zimmerman por el tiempo que le han dedicado y por por las contribuciones al manuscrito pero además porque la evaluación ha sido bueno como debe ser un proceso de evaluación pero también un proceso de inmensa formación porque bueno han tenido la generosidad de tanto de acercarme bibliografía como como sugerirme determinados papers con lo cual muy agradecida bien muchas gracias por su atención hola hola ok te escuchamos muy bien ahí estamos todos bien bueno Anaí muchas gracias por la presentación y bueno estamos ya todos creo dispuestos para abrir la ronda de la ronda de preguntas de los jurados si les parece Natalia María y Viviana nos turnamos con una pregunta cada una para para cerrar el ciclo y dar lugar a a todos en su participación quién de ustedes tiene ganas de abrir la ronda Vivi querés empezar si quieren no tengo problema bueno estuvo muy clara la presentación Anaí y bueno finalmente te conozco hemos intercambiado un montón de información nosotras a través del mail tengo algunas preguntas que tienen que ver cuando presentas los dos sistemas de manejo me escuchan bien y les pido disculpas si sienten ruidos porque está en obra mi casa estas cosas de la pandemia que uno no puede escapar así que les pido disculpas si llegan a sentir que están golpeando una pared yo te escucho bien y te veo congelada a veces cuando vos comparas los dos sistemas el sistema de cautiverio el sistema de silvestría en un momento decís que el problema del sistema del INTA como cautiverio digamos como modelo del sistema de cautiverio tiene que ver con las bajas tasas de natalidad que yo sepa no hay ningún trabajo que compare tasas de natalidad reproducción bueno tenés datos concretos que muestren factiblemente esa diferencia entre la reproducción y cautiverio no tengo datos concretos si he leído en varios papers que hablan publicaciones que hablan del tema incluso creo que en el libro del HEX está como una de las variables que podrían estar influyendo en que ese sistema no haya aportado a la conservación pero no obstante puede ser que no digamos a mí lo que me interesa digamos en cierto punto reflexionar es que tiene que ver con el cautiverio o el ranching como se llama en la cuestión mundial de la especie silvestre que lo que pase digamos alambrados adentro o sea dentro del cautiverio poco tiene que ver con los drivers o las situaciones que hacen que una especie esté en peligro o no esté en peligro digamos que uno puede en un cautiverio estar criando un animal y afuera tener muchísima casa furtiva y entonces el cautiverio no está aportando a la conservación porque la causa principal de pérdida de conservación es una causa que es externa y que tiene más que ver con lo ambiental social que con si el animal tiene capacidad reproductiva o no y que vos en el cautiverio se lo está sosteniendo o sea que en realidad en el análisis de cautiverio silvestría y las razones por las cuales el cautiverio sirve o no para la conservación digamos que habría que hacer un análisis un poco más amplio que el tema reproductivo o sea es una cuestión global o sea y es una pregunta global en particular lo podemos aplicar a la vicuña pero si los cautiverios son el modo o en qué casos el cautiverio sería el modo de conservar una especie silvestre ¿no? esa es una de mis reflexiones dejo que mis compañeras hagan otra pregunta y dejo la otra pregunta mía para el final Nati ¿quieres que pase yo? Sí María dale Bueno antes que nada primero quiero agradecerles a la escuela de posgrado por invitarme a participar como evaluadora de esta tesis y te dejé a vos Viviana en primera instancia que haga la pregunta porque considero que por tu currículum sos la especialista en este tema yo no trabajo con vicuñas trabajo en temas asociados a bienestar animal y a calidad de carne entonces me parecía que y de hecho lo pude comprobar con todos los aportes que hiciste en tu evaluación del manuscrito entonces me parecía que las preguntas más específicas las podés hacer vos Anaí te quiero felicitar me pareció que estuvo muy clara tu exposición en lo personal considero que mostraste mucha solidez en la presentación de los resultados y una seguridad que quedó manifiesta en la presentación tengo una pregunta que se asocia un poco a los resultados y que en realidad son dos preguntas en la misma la primera está asociada a algunos resultados que presentaste en la etapa de arreo y la otra es cuando hiciste el contraste del comportamiento entre el corral pre y pos esquina la de arreo dijiste que el 45% de los animales saltaron además de correr dijiste que el 100% de los animales presentaron saltos durante exacto o sea presentaron un evento durante la realización de un estado tal cual y el 100% de los animales estuvieron corriendo y lo tuviste obviamente a la conducción de los animales exacto ahora yo te pregunto ¿qué interpretación le das vos al evento salto? bueno tiene que ver con una manifestación de huida y sí fundamentalmente con una manifestación de huida de tratar de huir perfecto te preguntaba porque por ejemplo el evento salto también podría considerarse a juego bueno pero no porque no en este caso me atrevería a decir que no perfecto bueno quería que hagas esa salvedad perfecto no no por supuesto perdón que interrumpa a las chicas pero Viviana trata de evitar de gesticular porque la que está tiene que responder es Anaí ¿sabes? vos la estás evaluando no la estás apoyando en este momento disculpen no la estaba mirando ah bueno disculpen disculpen no soy el malo del grupo en relación a eso Vivi para mí era obvia la respuesta pero quería escucharla de parte de ella tal cual perfecto y la segunda pregunta en relación a los resultados también es ya asociada cuando contrastaste comportamientos en el corral pre y poesquila dijiste en relación a la variable posición de las orejas entre el corral pre y poesquila notaron que la frecuencia de aparición de orejas en posición baja fue mayor en el corral poesquila ¿cuál te parece que puede ser la explicación de eso? bueno lo que yo digamos arribé en el manuscrito o reflexioné en el manuscrito en relación a eso es que se podría estar relacionado a una conducta de agresión o una motivación digamos negativa ya que habían pasado por un proceso de esquila no obstante el porcentaje es bastante pequeño digamos no es que es significativo respecto al otro corral pero tampoco es que la totalidad de los individuos que se sentó eso pero más que nada fui por ese lado con que habían estado sometidas a un evento de estrés muy grande a dos en realidad a la reo propiamente dicho y a la esquila y en este sentido se compararon ambos corrales no porque si digamos y no para comparar un corral con otro sino este sino para ver si había alguna diferencia entre un solo estrés o el primer o la primera situación de estrés que era el arreo y luego la situación de estrés de arreo más la situación de estrés que es la esquila pero en este caso pensé que por ahí podría venir por el lado de algún tipo de agresión o de enojo llamémosle respecto de la esquila en particular Perfecto Muchas gracias Pasa No, por favor Bueno, gracias María y bueno antes que nada quiero agradecer a la escuela de posgrado por haberme convocado digamos para evaluar esta tesis felicitar a Anaí porque realmente también hago la aclaración así como María si bien la dejamos a Viviana que es la un poco más la especialista en la temática particularmente o sea trabajo en más que nada en producción de bovinos digamos bovinos para carne y más orientado a lo que es comportamiento y bienestar así que primeramente quiero agradecerte Anaí porque aprendí mucho con tu con tu trabajo y hoy con la exposición también esclarecí varias cosas que es cierto o sea entendemos que el proceso digamos de la elaboración de una tesis es una construcción en conjunto de disculpenme que justo me están llamando típico los estos de estar en pero bueno volviendo a las preguntas y ya que las chicas también ya han planteado algunas cuestiones referidas a la especie me tomo un poco ciego esta pregunta que te había hecho María con respecto porque también esta fue una cuestión de entender un poco más qué interpretabas o qué interpretas con el tema de mantener estas orejas o qué te llevó a decir bueno voy a evaluar las orejas erectas o las orejas bajas en relación al comportamiento en general del animal vos a qué atribuís este comportamiento si vos acabás de decir que tal vez el animal estaba como con miedo o enojado o sea pero dentro de esas categorías de comportamiento a qué vos podés atribuir este posicionamiento de las orejas bueno el posicionamiento de las orejas tiene que ver con estados motivacionales con lo cual en este caso me estás diciendo de la comparación o en general no en general en general o sea por eso tu apreciación ah bueno sí que me permitía ver diferentes estados motivacionales más allá de que por ejemplo en oreja erecta podría estar definido como que está en alerta ¿cierto? pero me permitía ver alguna matiz de más allá de ese estado en particular bien sí esa era lo que quería saber si vos interpretabas que esto es el estado de alerta de un animal de cualquier especie el posicionamiento de las orejas de los ojos como en otra especie la cola y demás determinaría digamos un estado de alerta ya sea por miedo o por siempre decimos experiencias previas que el animal probablemente tenga con determinados estímulos por eso tal vez el hecho de justamente esta ser una especie silvestre probablemente existe hay ya experiencias previas que año a año eso también no tengo bien en claro pero no sé si es una vez por año que se hace esta captura las capturas se hacen una vez por año ajá entonces probablemente pero ojo que no son esquilados los animales los mismos animales todos los años obvio no no me imagino que no pero en algún momento las distintas las mismas vicuñas van a ser esquiladas nuevamente sí por supuesto claro entonces existe digamos el aprendizaje por la experiencia previa entonces eso te lleva que ya el animal tenga una cierta habituación sí 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 habituación a este tipo de manejo sí bien no sé viviana si vos querés pasar con otra pregunta y después hacemos para no robarles tanto tiempo a todos y después yo tengo una más al final sí y justamente tiene que ver con el último concepto que comentaste Natalia de la habituación en un momento Anaí comentaste en la presentación que la falta de habituación sería una mala relación humano-animal y a mí me gustaría discutir eso porque la falta de habituación es el modo de escaparse de los cazadores furtivos entonces en cierto punto de alguna manera es un comportamiento adaptativo en una en un espacio donde existe la caza furtiva de la vicuña que además está teniendo un aumento muy grande entonces en realidad el tema de la habituación como facilitador del chacu que de alguna manera lo es en Pampa Galeras en Perú que se hacen chacu todos los años de 800 vicuñas parece que fueran solitas directamente todos los años caminando que por un lado la habituación es un factor que facilita el manejo pero por otro lado la falta de habituación es adaptativo para el animal para huir del cazador entonces me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre ese tema y justamente el otro punto es como vos bien decís existe ya un protocolo que está homologado digamos por la IUCN por el grupo de especialistas de especies y además está incorporado como práctica digamos de manejo del convenio de la vicuña entonces me imagino que lo conoces bien y que qué cosas le harías o sea si vos tuvieras la posibilidad de como reescribirlo o a la luz de tu de tu tesis de todo lo que investigaste que a qué cuestiones le harías hincapié entonces son dos temas la habituación por un lado y el protocolo por el otro y no pregunto más nada y ya terminé yo con mis preguntas no en relación a la a la a la habituación o la buena relación no 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 lo relacioné tanto con la abuela o más la relación con el humano sino bueno es una especie silvestre que no tiene habituación con lo cual su conducta apropiada frente al posible predador es digamos la huida o alguna situación de sustracción o como se ha presentado lo cual daba cuenta de que no era no sé si está bien decir que no era una buena relación pero que no estaba habituada a la presencia por lo menos del humano pero sí entiendo digamos su su observación respecto de esto ¿me escuchan? sí 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 bueno en realidad cualquier especie se puede habituar ¿no? aún siendo silvestre entonces justamente la habituación como es un fenómeno de aprendizaje es interesante y de hecho fue necesario para domesticar las especies la habituación lo que ocurre también con la habituación en este caso en particular del cóndor y de estas comunidades es que ellos empezaron en 2014 recién con los primeros chacos es decir que cuando se hizo esta tesis en 2017 llevaban capaz que tres chacos no no sé si es factible digamos ver ahí habituación por eso también me hizo como un poco sí me hizo un poco reflexionar respecto de si podía producirse o no y en ese tiempo no es mi especialidad por eso sí es un tema interesante para futuras investigaciones el tema de la habituación sí y respecto del protocolo bueno me parece que es súper amigable sobre todo para ser aplicado en comunidades estamos hablando de comunidades originarias en la que a veces tenemos una distancia cultural bastante grande con lo cual es súper práctico para aplicar y sí no que le modificaría sino que le sumaría y un poco esto que decía a modo de perspectiva hacia adelante que busquemos algún tipo de variable que nos permita realizar alguna medición o alguna algún o algún este resultado cuantitativo como para sumar y para y para enriquecerlo como variable de bienestar animal ok puedo ir yo con otra pregunta sí tengo en realidad tengo dos preguntas más te las planteo juntas si querés no sé Nati si te quedan o me respondes una y segundo la otra que está un poco relacionado a lo que acabas de mencionar la primera era según tu opinión cuál te parece que fue el resultado que vos destacarías de esta investigación como resultado ¿sí? y la segunda está en relación a esto que planteabas ¿cuál tendría que ser la recomendación que surge de tu trabajo de tesis? planteabas que en las conclusiones dijiste que esto apunta un poco a lograr una certificación de buenas prácticas y planteaste como lo dijiste recién el desarrollo futuro de una variable como una medida o un parámetro que sea científicamente válida que permite una medición objetiva y te pregunto ¿qué se está ocurriendo? ¿en qué variable se está ocurriendo? y vos dijiste bueno estaría bueno desarrollar variables y a vos personalmente ¿cuál se te ocurre lo podría ser? son dos preguntas bien en relación a la primera pregunta me parece que como resultado importante permitió demostrar que sí se podían utilizar indicadores que ya se usaban en la especie no es que no se usaban en la especie pero en esta captura en particular y con estos animales también fueron útiles para evaluar para caracterizar perdón también se presentaron estos indicadores comportamentales además de eso bueno pudimos ver que se podía aplicar algún criterio del protocolo welfare quality no todos pero bueno alguno se pudo aplicar y algo se puede utilizar de ahí respecto del comportamiento apropiado ¿no? y respecto perdón ¿me escuchan? muy bien y respecto a la segunda pregunta ¿cuál sería esa variable o ese indicador? bueno me parece que el tiempo de latencia por ejemplo podría ser una dimensión específica para un indicador o por ejemplo quizás aquí estoy influenciada por paper que leí digamos en el tema ¿no? no como conclusión de esta tesis como conclusión sería por ejemplo el tiempo de latencia pero también el tiempo de huida entre la detección la detección del estímulo en este caso del predador y la fuga o la huida puedo bueno ya siguiendo y como me dio pie un poco también María con respecto a esto enfocándonos más en lo que es la aplicabilidad del protocolo welfare quality ¿sí? si bien en tu tesis como vos lo 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 presentaste y lo lo defendiste el el único principio que por lo menos en este trabajo se pudo haber abordado fue el del comportamiento apropiado que si bien tampoco se abordó en todos los criterios ¿sí? o sea se abordó básicamente en uno o dos de los criterios y en relación un poco a esto que decía María ¿qué otros criterios o mejor dicho qué otros principios y esto pensando tal vez en ese momento no lo mediste pero en este tipo de observación ¿qué otro principio se podría abordar ¿sí? con medidas así in situ en ese momento para completar los otros criterios tanto de alimentación adecuada alojamiento adecuado y estado de salud adecuado sin y haciendo la salvedad que esto es en un momento en el cual vas a tener que determinar criterios y medidas basadas en los animales porque es cierto que tal vez cosas por ahí cuando hacemos en producción animal decimos basadas en los recursos a veces uno toma otras medidas pero en este caso basada en el animal ¿qué otros principios podrías abordar pensando no solo en el comportamiento sino en los otros bueno el otro el otro principio que se puede abordar es el de salud apropiada ¿qué hago la salvedad? se toman medidas tanto fisiológicas como metabólicas durante el chacu no digamos para el protocolo porque no se aplica ese protocolo pero si se toman esas variables tanto variables fisiológicas también de peso sí pero volviendo sí hay bueno hay una que vos que justamente también creo que se comentó en el manuscrito el peso claro creo que en un intercambio con la doctora Simbron me parece que lo saqué porque claro yo no había medido nada simplemente estaba comentando que también se realizaba bueno pero ahí y ahí viene la pregunta o sea con estas otras variables que inclusive vos las tal vez las mediste pero no visualizaste que podrías estar complementando otros principios o sea sin ir y acá siempre nosotros decimos welfare quality o sea es un protocolo que fue realizado o mejor dicho creado para especies en producción que inclusive se fueron haciendo adaptaciones para las distintas realidades porque era una realidad totalmente distinta a lo que es Europa con el resto de los países y principalmente en América Latina pero justamente lo que se busca es ir parándose en estos principios y viendo qué criterios uno puede apropiarse digamos eso por ejemplo y vos estabas hablando de estado de salud adecuado ausencia de lesiones ausencia de lesiones bueno que no se midió pero sí de alguna manera en la confección de la infraestructura que se utilizó para el Chaco bueno estaba considerado entonces te pregunto y esto por eso te pregunto en tu experiencia que vos estuviste ya sea filmando viendo visualizando los videos ¿es factible por ejemplo medir presencia o no de lesión en el corral pre esquila y en el corral pos esquila porque eso ah bien porque eso te va a dar una idea inclusive de cómo se está realizando el manejo y me parece que es un indicador o sea vos podés abordar también el principio de bienestar animal a través de un criterio de bienestar ausencia de lesiones ¿sí? hasta inclusive ausencia de dolor causado por manejo que vos podés medir por herida o lesión o sea porque tal vez vos podés ver el animal antes de agarrarlo mirar si tienen lesiones en la piel o algo o en la cara no sé o sea por eso siempre digo yo trato de transpolar y ver es factible por eso te pregunto es factible ver alguna lesión no sé en las patas o algo o cojeras antes o después inclusive hasta relacionarlo con el tema de la locomoción o sea vos estás midiendo comportamiento pre y post y si estás viendo locomoción y podés llegar a determinar si hay cojeras pre y post si hay post y es obvio que esa cojera se produjo en el momento de la esquila ¿me explico? o sea tal vez tratar de explotar más un poco inclusive si vos tenés todos grabados esto es una perspectiva futuro digamos hay mucha información que tal vez no fue expuesta por cuestión de tiempo sabemos que esto es una tesis de maestría y a veces bueno uno muestra una parte pero hay mucho más para seguir explotando digamos esa colecta de datos que recalco para mí es muy valioso y coincido que esto hay que seguir impulsando a que logremos tener medidas válidas y que sean repetibles para otras personas y como última y ya para no robar más tiempo o sea vos yo bueno no conozco tu dónde estás trabajando o sea cuál es tu perspectiva futuro si vas a seguir trabajando con esta especie si te vas a dedicar a otra cosa o sea que nos cuento un poquito porque yo no no te conozco personalmente pero bueno te conocí a través de tu escrito digamos bien yo trabajo justamente con estas comunidades desde el ministerio de agricultura en programas de desarrollo rural fundamentalmente con financiamiento internacional entonces varias de estas infraestructuras que se desarrollan las financiamos a través de diferentes programas lo cual me permite tener bueno ahora con la pandemia no pero tener una llegada a territorio casi semanal así que sí la idea es seguir en el bienestar animal y trabajando también en la especie y no solo en la especie sino también con llamas que es lo que es lo que más trabajan en la zona y trabajo en el NOAA fundamentalmente así que sí esa es la idea bien bueno por mi parte chicas no sé si Vivi querés hacer alguna más o no sé cómo estamos de tiempo también está silenciada Vivi no, no yo ya estoy ya pregunté bien bueno perfecto entonces damos por cerrado las rondas estas de preguntas por parte de los jurados Anaí y bueno y tanto a los jurados también con las preguntas me crearon una lista de inquietudes inmensa por curiosidad veo que Ricardo tu mano está levantada tengo entendido que preguntas no pero no, no, no un comentario de acuerdo respecto de los saltos no nos pusimos a profundizarlo pero hay una teoría de Zahavi de Handicap que dice que en rigor el salto lo hace el animal en fuga para que el predador no lo elija entonces hay otra lectura de los saltos de los grupos sociales que huyen que dice que el animal en fuga trata de demostrar que puede correr más si quiere para que no lo elijan que es una interpretación distinta a la de juego y después en el análisis con Anaí vimos una serie de efectos paradojales de sentiencia pero que ya no daba para ponerse a analizarlo allí quería solamente aclarar lo del salto y la relación con el juego hay otra lectura no a tu servicio perfecto muchísimas gracias por la aclaración si Gustavo no yo simplemente quiero cerrar antes de retirarme como hacemos habitualmente debo reconocer Anaí que me quedé escuchando toda la presentación a veces voy y vengo y estoy un poco controlando porque descanso los directores el control de la defensa y es porque la verdad que fue muy motivadora me acuerdo cuando tu proyecto pasó por la comisión académica que bueno era complejo porque era sobre todo los que trabajamos con especies que ni se mueven como las plantas entender toda esta cuestión de comportamiento animal y decir dónde estaban los testigos pero qué testigo va a ver si lo que estamos haciendo es que estamos viendo cuando los encierran el testigo el bicho que está suelto bueno y la verdad que se aprende mucho siempre en la comisión viendo los proyectos y la verdad que quiero bueno quiero agradecerte Anaí que elegiste a la escuela y agradecer al acompañamiento que hizo tu director y tu codirector al comité consejero quiero agradecerle al jurado a las jurados juradas las juradas las juradas que para mí fueron de lujo la verdad yo también aprendí mucho con las preguntas de ustedes creo que te felicito a Marisa y a Susana por haberlas elegido porque a pesar de que hay dos chicas que se me sorprendieron creo que aportaron un montón desde el conocimiento que tienen ustedes tratando de interpretar las diferencias con otras especies pero estoy completamente convencido y contento que las eligieron me parece que han aportado y se han enriquecido el proyecto y la posibilidad de poder tener las cosas filmadas como decía recién Natalia creo que que vos estés trabajando y tan lindos trabajos ay Dios tan lindos trabajos que están haciendo que estás haciendo ahí en territorio me parece que va a poder seguir la cosa por un lindo camino y aportando un montón de información en el tema así que agradezco el aporte de tanto de Natalia como de María que se creen más alejadas y toda la experiencia de Viviana que como decía mi abuela no se podía contener la vaina cuando hacían preguntas y quería ella responder aunque sea gestualmente con el comportamiento pero bueno perdóname porque tuve que hacer esa observación y bueno y felicitar finalmente a Susana y a Marisa por llegar a esta instancia que también hay un gran trabajo siempre de los directores de carrera y agradecerle como bien también nos dijo Anaí a todo el personal de la escuela que hizo posible esta instancia de defensa y bueno nada estamos contentos siempre un egresado es una alegría para la escuela así que simplemente eso muchísimas gracias a todas a todes a todos gracias bueno listo los dejo tranquilos los dejo tranquilos y bueno me gustó mucho haberlas conocido a las chicas que no conocía las felicito por su labor gracias gracias igualmente gracias bueno muy bien